Con el objetivo de orientar a la población y evitar que sean víctimas de alguna conducta ilícita, la Fiscalía General del Estado de Tabasco exhorta a tomar medidas preventivas en el uso de mensajería telefónica como el WhatsApp. La Unidad de Investigación de Delitos Informáticos, UIDI, ha emitido las siguientes recomendaciones para disminuir la vulnerabilidad de las cuentas. La primera es activar la verificación en dos pasos, la cual agrega un nivel de protección adicional a la cuenta y sirve para validar que ningún otro equipo puede ingresar a esta. Cabe recordar que la cuenta de WhatsApp se crea dentro de la plataforma de Meta, antes Facebook, y a esta se puede acceder desde cualquier otro dispositivo de telefonía y no necesariamente en la del dueño del equipo. Por ello, desde el dispositivo se debe abrir la aplicación, posteriormente ingresar a Ajustes o Configuración de la cuenta y en el submenú Verificación en dos pasos, dar en la opción Activar. Se deberá ingresar un código de seis dígitos de la elección del dueño, el cual servirá para verificar periódicamente el uso correcto. También se puede agregar un correo electrónico personal. Una medida que también es efectiva para evitar el ingreso indebido a la cuenta es agregar un código de seguridad o desactivar definitivamente el buzón de voz de la empresa de telefonía celular, puesto que por esa vía podría generarse vulnerabilidad para acceder a datos personales como el código de WhatsApp en mención. La UID cuenta con personal especializado que brinda orientación a quienes han sido víctimas de este tipo de actos. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la cuenta de WhatsApp depende de una plataforma de red social, por lo que, en caso de haber sido víctimas de un hackeo, se debe reportar inmediatamente ante la misma para recuperarla. Noti 13